Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers El ganador recibe todo No es un todo o nada Batallas de cajas, ya en Skin Club Feliz lunes a todos, espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana Vamos al lío, primer clip que dice que ha hecho un disparo increíble Taguea al jugador de rampa Y bueno, típico trickshot de Call of Duty que le sale a la gente encima en la cabeza Ahora vamos a ver, el ace más rápido que se ha hecho Este titán colosal, en pistola, 7 segundos La verdad es que ha destrozado al equipo enemigo Muy top No suelo jugar el OVP, pero eso se ha sentido súper bien No sé si es el smoke que quería lanzar, la verdad De momento se está colando Vamos a ver qué es lo que ocurre Atención, se da la vuelta Pega un colateral ¡Ni se giran! Ha matado a 4 tíos de 3 disparos de no-scope Y nadie se ha girado ¿What? Vamos a ver su ace más rápido 1 para 5 Full bye O sea que los terroristas todos tenían armas Escondido en generador Nadie le ha limpiado 6 segundos para hacerse ese pedazo de ace ¡Brutal! Es un quads, pero se hizo un ace ¿Hola? O sea, Sprout ha tenido que jugar con un entrenador ¡Berry! Bueno, va el pobrecito Y va 4-13 Y pone Él es el quads Bueno Esto le tuvo que dar confianza de logo al equipo de Sprout Diciendo Oye Si el COA se hace el ace ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros? A ver, tío se descojona Qué crack USP OneTaps Se va a comer la pantalla Bueno Hostias, eh Qué miedo Me daría a jugar contra este Perfecto MildaiQ Clash contra El equipo de Heroic Bueno, perfecto Ha tirado el humo Está haciendo ruido Como si se va a cementerio Y se creía que estaba en cementerio Perfecto Dándole al coco Chicos y chicas Muy, muy buena jugada El Clash con más suerte de mi vida Vamos a ver qué es lo que le ha pasado A este compañero A ver, de momento está fallando todas las balas No es el mejor de los comienzos Pero mata al primero Falla la segunda bala Pega unos copas al segundo Pega unos copas al tercero que estaba A tomar por culo Y al último Bueno Ronda ganada No sirve, chicos y chicas Seguimos Con un Rambus Molotov Para CT Para coger el control de monstruo De Copenhague Flames Ojito que ha quedado 3 a 0 Sorprendiendo la verdad La gente de Copenhague O sea, en el Major Iban a estar Yo creo que eso es indudable Es un Molotov Súper adelantado A ver, por saltárselo Se lo pueden saltar, ¿no? Pero qué top, tío Bueno, no sé si acaba muriendo Porque ha recibido una bala Pero Muy, muy agresivo Ese Molotov Y por último Vamos a ver a Simple Haciéndose un 1 para 3 Contra el equipo de Vitality Esto lo vi Brutal Brutal Simple Como sabéis Mejor jugador del mundo Saigu Considera el segundo mejor jugador del mundo Llega a Simple Y le dice Ven, Saigu Este es el duelo que todo el mundo quiere ver Y le pega ese tremendo Flicardo Espectacular Ahora es el turno de ir a la segunda sección Como sabéis Fails Y momentos graciosos Primero de los clips Que dicen Los jugadores rusos Han cambiado de nombre Para apoyar a Putin Así que Algunos Votamos que se vayan Putin es el número 1 Eh, claro Eh, situación delicada Y Supongo que pedirán Que se salga de la partida Y efectivamente Le acaban echando Pequenos gestos Que la verdad Alegran el día Vamos a ver Una kill increíble con la granada Ay, no Típica granada traviesa ¿No? Madre mía En fin Eh, Omega LOL Ha caído Vamos a ver Que es lo que ha pasado Mata primero Estamos viendo ahora La perspectiva del terror Le enseña el brazo Yo creo que ahí le podía haber dado De hecho Se ha dado cuenta Que le podía haber dado Que cabrón Que cabrón Que cabrón Tío, eso tiene que reventar Hostias La mocha que le ha metido Ha sido de otro planeta Esto debería ser ilegal En CSGO Vale Ok Ok ¿Qué? ¡Está ahí! Qué hijo de puta Esto se lo tienen que arreglar Tío Hostias Parece esto el de Slim Tercel Tío Un juego de camuflaje ¿Pero esto qué es? Está a la derecha Chicos Espero que el editor Se ha metido zoom ¡Abo este juego! Vamos a ver por qué Se matan entre ellos Muchas gracias Te ha dicho de todo Dice perdón Dice el otro Vale, perdón, perdona, perdona Eso sí La gente que rajea También tiene corazón Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que hayáis disfrutado Si ha sido así Realmente botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!